Se licenció en Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra. También estudió Interpretación en la Escuela de Teatro Nancy Tuñón, Barcelona. Comenzó su carrera televisiva en programas vinculados con el Terrat, la productora de Andreu Buenafuente, como Salvados, Divendres y Palomitas, donde ha hecho varios cameos. En la televisión se empezó a dar a conocer gracias a su personaje en Pop Rapid. En 2012 protagonizó el cortometraje ganador del premio No Todo Film Fest, Doble Check, donde también salió nominado a Mejor Actor. En 2013 saltó a la fama en la gran pantalla, con la película Barcelona, Noche de Verano, 2013, que cosechó altas cifras en Cataluña. En 2014 rodó Perdiendo el Norte, estrenada en marzo de 2015 y que consiguió una gran audiencia durante el primer fin de semana. También participó en el rodaje de requisitos para ser una persona normal e incidencias. En lo que respecta a la televisión, participó en la serie El Crack. En el mismo año, se estrenó como autor, publicando junto a Paco Caballero y Margixé. La novela gráfica Soy tu príncipe azul pero eres daltónica. En teatro lleva más de un año con su gira de la obra El Rey Tuerto, alternando temporadas entre Barcelona y Madrid. En 2013 la obra fue considerada la mejor comedia del año por el mundo. Después, terminó la secuela de Barcelona, Noche de Verano, Barcelona, Noche de Invierno, y se incorporó al rodaje de Anclados para Telecinco, que se estrenó y terminó en 2015 tras una temporada. En 2016 se estrenó varias películas como Rumbos, El Rey Tuerto o Cuerpo de Élite. Respecto a la televisión, participó en un capítulo en el Ministerio del Tiempo. Forma parte del rodaje de la película Es por tu bien para Telecinco. Forma parte del rodaje de la película Es por tu bien para Telecinco.